el Amazonas 4 ahora hay uno frente a frente ahí hay ahí ahí hay uno trajo uno eh tu no se vayas si te industry no me falta no me falta no me falta no me falta como uno y van a decir una vez que me llevo el marco el marco del barrio barrio a un poco más o menos la antigua y la gente no lo hago no lo hago no lo hago no lo hago ya hable con